Es una diabla, pero calladita ella no habla Por más perra que sé, ella no ladra Muchos dicen que quieren probarla, pero si ella te agarra Es una diabla, pero calladita ella no habla Por más perra que sé, ella no ladra Muchos dicen que quieren tocarla, pero si ella te agarra Tiene el booty gigante, en la cama no hay quien la aguante Pero sé que si la agarro no va a haber quien la levante La forma que me mira, sé que quiere ser mi amante Por la noche ella me tira diciendo que tiene hambre Así que ven pa' alimentarte Tépate me encima, yo también quiero probarte y darte Pero sin enamorarte Vamos en los lunes porque yo no puedo amarte No, y que se quede entre nosotros, tú sabes que estoy con ella y yo sé que tú tienes otro Cuando ella está sola en la cama me manda fotos preguntando y que yo no te conozco Es una diabla, pero calladita ella no habla Por más perra que sé, ella no ladra Muchos dicen que quieren probarla, pero si ella te agarra Es una diabla, pero calladita ella no habla Por más perra que sé, ella no ladra Muchos dicen que quieren tocarla, pero si ella te agarra Nadie tiene que saber, bebé lo que tú y yo vamos a hacer Esta noche te quiero comer, dime dónde te puedo ver Tú me avisa y yo pago el motel En media hora te hago llover Nadie tiene que saber, bebé lo que tú y yo vamos a hacer Esta noche te quiero comer, dime dónde te puedo ver Tú me avisa y yo pago el motel En media hora te hago llover Un viajecito pa' Las Vegas Que lo que pasa allá se queda Si no escapamos nadie se entera Baby, si yo supiera Que en persona estaba así de buena Te lo hubiese estado comiendo desde los tiempos del cera Es una diabla, pero calladita ella no habla Por más perra que sé, ella no ladra Muchos dicen que quieren probarla, pero si ella te agarra Es una diabla, pero calladita ella no habla Por más perra que sé, ella no ladra Muchos dicen que quieren tocarla, pero si ella te agarra La maldita Luminaria, ey The Luminaria baby, baby El instructor musical, yeah Es una diabla, una diabla, diabla Se habla, yo como me, I am